Vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. 9 con 25 de la mañana, seguimos con más del entretenimiento y ahora tenemos que tocar un tema interesante, chicos. Hoy se nos pasó en el desayuno, la hablamos de, pero ahora lo pasamos acá a la sala, un poco más relajados, un poco más de tertulia. ¿Han escuchado ustedes? Seguramente que sí, pero ¿han practicado ustedes la intimidad? ¿Cómo con quién? Es que la intimidad, de eso se trata este tema, precisamente para aclarar muy bien este tema, porque al principio cuando decimos intimidad, lo primero que se te viene a la cabeza es un tema sexual, ¿no? No les pasa, ¿verdad? Pero hay amigos íntimos, por ejemplo. Exactamente, pero todos lo relacionamos como a ese tipo de intimidad sexual, sensualona, y realmente la intimidad tiene muchos beneficios al poder practicarla en la vida cotidiana, así que hoy vamos a hablar de este tema. Ve. Tenemos que hablar de la intimidad y los tipos de intimidad, porque sí existen distintos tipos, así que primero vamos a dejar muy, muy claro qué es la intimidad, ¿les parece? Me parece. No se deje intimidad. No se deje intimidad, esto es intimidad. Vamos a poner en pantalla entonces lo que significa realmente la intimidad, y es que es cuando hablamos de intimidad, regularmente pensamos en las relaciones sexuales, sin embargo, pues este concepto abarca muchísimo y podemos encontrarla, como bien decía Lale, incluso en la amistad. Según la RAE, la intimidad es la zona espiritual íntima reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Eso es realmente el significado, es lo que compartimos nosotros, lo que guardamos, ya sea personalmente o con nuestra familia. Ustedes, me imagino que en su familia practican este momento de la intimidad, cuando comparten chismes, pero son cosas que son de casa, ¿no les pasa? Un chisme no es bueno. Claro. Bueno, no es un chisme, el viernes. Pero la intimidad vista como un momento, como una acción, ¿no? Y algo muy personal, o sea, de puerta cerrada para adentro, les pueden pasar ahí muchas cosas, no solo sexos, ¿estás diciendo? Exactamente, porque siempre cuando hablamos de la intimidad, hablamos siempre de la sexualidad y de todo lo que puede pasar en la pareja, pero no es así. La intimidad puede suceder también personalmente o individualmente, cuando uno tiene esos momentos en donde, bueno, se detiene y empieza a reflexionar. Y ya les vamos entonces a mostrar los tipos de intimidad, chicos, a ver si ustedes se han sentido identificados con alguno de ellos. Vamos a empezar entonces con el primer tipo de intimidad. Si ponemos la pantalla, por favor. A ver, vamos a ver la intimidad. La intimidad emocional e intelectual. A ver, Julio, ayúdeme. Bueno, la intimidad emocional e intelectual básicamente se trata de sentirse libre, pero de expresar sentimientos, sin miedo a ser juzgado o rechazado, muy importante. Lo que compartimos y escuchamos para poder enriquecernos entonces mutuamente y es un concepto que tiene mucho que ver con la admiración de otra persona. A ver, con esto, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, con sus mamás o hermanos, o también puede ser con la pareja, que ustedes no tienen la necesidad de decir que tienen algo y la pareja ya sabe que ustedes tienen algo precisamente o que están tristes? Porque ya te conocen. Porque hay un vínculo íntimo. Exactamente. Eso puede ser con tu mamá, puede ser con tu esposa en este caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los amigos incluso, ellos pueden sentirlo y pueden percibir que también algo anda mal. Esa oración que termina el otro, ¿no? La empieza uno y la termina el otro. Si no existe un grado de intimidad tal, no va a suceder. Pero fíjate que está muy bonito esta parte que dice también que podemos generar esa intimidad cuando no hay miedo a que alguien te juzgue o que alguien te rechace por vos exponer tus sentimientos. Ah, yo creo que ahí está basada la intimidad y la confianza. Exactamente. Y es también en donde se va ligada la intimidad intelectual, donde nosotros podemos intercambiar nuestras ideas sin tener pena ser juzgados y también que la otra persona nos escuche y nos dé una retroalimentación de ello, ¿verdad? Eso es lo importante. El segundo tipo de intimidad, ¿me puedes ayudar acá, Lui? Intimidad espiritual. Reflexionar acerca de la relación espiritual entre las personas y sus creencias. Rezar, dar gracias, conectarse con el alma y también conectarse con el espíritu. A ver, este es otro tipo de intimidad espiritual que pues todas las personas pueden también practicar. Yo no sé, chicos, si ustedes me podrían compartir si lo hacen, si se dedican verdaderamente ese tiempo, esos momentitos entre tanto que hay que hacer en la rutina diaria. Para mí la espiritualidad sí es muy importante, en mi caso muy, muy personal. Sí me tomo mi tiempo, al menos durante las noches, no con algún, ¿cómo se dice? ¿Como con una religiosidad? O sea, sí, muy espiritual, sin embargo, no tengo como un rito específico para hacerlo, pero sí para mí eso sí es muy importante, la espiritualidad, mi conexión con Dios, la comunicación personal que yo pueda llegar a tener con Él sí es muy importante. Y sí trato de tomarme el tiempo durante las noches, antes de dormir, o mientras vengo para acá, para el canal, de poder platicar y tener esa plática y comunicación con Dios. Viviendo en una ciudad, ir en el carro, ir en el camino de uno a otro, que son como hasta una hora, hora y media, donde estás solo, es un momento que puedes aprovechar para eso, ¿no? Y es bien aprovechado, al final. Exacto, la verdad es que sí, esa relación íntima con Dios que nos dicen en la iglesia, muchas veces que la Biblia también la menciona, mucha gente tal vez no la comprende, no la digiere del todo, pero sí, de eso se trata, no se trata a veces de una religión, sino de una relación, y eso es precisamente lo que a puerta cerrada y en tu intimidad, vos estableces con el Ser Supremo, con lo que creas o con lo que tengas. Precisamente, Ale, perdón que te interrumpa, por eso puse creencias, porque obviamente cada quien es libre de poder hacerlo como sea y como crea. Los que meditan tienen ese momento. O incluso, exactamente así iba a decir, por ejemplo, Julio y yo que nos hemos encontrado en clases de yoga, ese tiempo específico que nos dan a nosotros para respirar, para pensar, para tener como una introspección, eso sí, es una paz emocional muy, muy rica. Exacto, que es una intimidad física, que es un espacio con uno mismo, incluso salir a correr es un momento íntimo, a mí me fascina poder salir a correr, estoy con mi cabeza y me voy una hora entera y cuando regreso es como, wow, ¿qué pasó en todo ese momento? O sea, estuve conmigo mismo y con mi cuerpo también, ¿no? La verdad es que es muy necesario eso. La verdad es que sí. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, a la siguiente intimidad, que es la intimidad recreacional. Una de mis favoritas, honestamente, donde podemos hacer diferentes actividades, compartir cualquier actividad que se disfrute hacer y les apasione. Por ejemplo, esta puede ser con alguna pareja o en familia, tener hobbies en común es muy importante porque tiene beneficio para contrarrestar la rutina en la que algunas relaciones pueden llegar a caer. Esto me encanta y lo quería mencionar porque obviamente a las personas que tienen pareja y que están pues casados o pues tienen novio, pueden intentar hacer distintas actividades recreacionales, como por ejemplo hacer ejercicio, actividades que quizá... Que no son sexuales. Exactamente. A pesar de que son en pareja, perdón, no son sexuales. Exactamente. Por eso me gustó mucho hablar de este tema y es que van a ver al final, nos falta un tipo de intimidad más, pero todas tienen un beneficio. Exactamente, falta la mejor. Eso lo dijo ella. Bueno, por la cara de la ley. Es que la me voy a decir... Pero bueno, por ejemplo, este tipo de actividades, yo creo que hay que atreverse a hacer cosas diferentes. A mí, yo quiero hacer una observación. Me encanta, Lorraine, que siempre nos compartía acá detrás de cámaras todo lo que a ella le gusta hacer distinto. No, no, o sea, puede ser en familia. ¿Dónde es usted, Lorraine? No va a contar. No, no, no. Yo quiero hacer tres, dos, uno. No, no, no. En familia con amigos, pero lo que me encanta es que ella siempre tiene una actividad distinta de hacer los fines de semana. Y ella se va a Chapatén, a lo que sea, a bicicletear, a Pana. Y eso es bonito. Y eso es un tipo de intimidad recreacional que ya sea lo hagas tú solita o lo hagas en familia con tu pareja, tiene beneficio. Familia con Chabelo, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes lo practica, chicos? Sí, bueno, a ver. Lo que pasa es que es extraño porque uno nunca lo ve como un momento de intimidad el hacer otra actividad, por ejemplo, con mi pareja, con mi esposa. Pero sí, realmente el poder hacer alguna actividad física, salir a correr o no sé si incluso ir al cine podría ser. Puede ser, por supuesto, sí. A mí lo que me pasó lo fue. Es eso que haces con otra persona que te vincula con esa persona y no interviene nadie más. Eso ya es íntimo, aunque sea en público. Mi papá viajaba mucho al interior por el tema de trabajo, entonces yo me recuerdo desde muy pequeño poderlo acompañar siempre. Pero eran viajes de en un día echarte tramos de cuatro, cinco, seis horas y es un momento donde van dos personas en el carro, como porque te acompañan de tu trabajo y a ver qué onda, a ver qué más platicamos. Y es precisamente un momento que se genera, que se crea y que es un viaje, ¿no? O sea, y ahí vas platicando y salen cosas, exacto, que platicando en un almuerzo o solo una llamada por teléfono no va a pasar. ¿Qué era lo clásico? A veces se ilustra a veces en los libros o en los cómics, ese momento en el que el padre se lleva al niño a pescar. Por ejemplo, se van a una lancha y se van a la mitad del lago y ¿qué sucede ahí? Un momento íntimo de ellos dos nada más porque no interviene nadie más y además se estrecha la comunicación, es como complicidad. Y aunque no sea íntimo con otra persona, pero es un tiempo íntimo para uno. A mí lo que me pasa es que yo me aburro, entonces siento que al final estar sin nada que hacer es tiempo perdido. Entonces es mejor mantenerse uno activo con la mente activa, haciendo actividades totalmente diferentes que al final es rico también para uno. Siempre tienen un beneficio, siempre, siempre. Un tip que les voy a dar para esta es que, bueno, Julio mencionaba almorzando, ¿verdad? Quizás puede ser intimidad recreacional, invitar a tu pareja, la familia, a quien sea, a invitar a almorzar, pero dicen que es recomendable que uno se siente al lado de la persona y no de frente porque es para que se miren en una misma dirección y que estén conectados viendo lo mismo. Porque si uno y otro están viendo cosas diferentes, no hay conexión, no hay intimidad. Bueno, vamos entonces a pasar con el último y es la intimidad sexual. Por supuesto, dale, ¿me ayudas por ahí? Ay, 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 que eso se sabía que a mí me iban a poner a leer estas cochinadas. No, la intimidad sexual se trata de que ambos comparten los mismos valores y puedan hablar de sexualidad libremente. Asimismo, que las relaciones sexuales, o se llaman sexogenitales en este caso, ¿verdad? Están satisfactorias para las dos partes. El sexo no lo es todo, es una parte muy importante en todas las relaciones de pareja. Ahí está, entonces, ese es el último tipo de intimidad que, por supuesto, no lo podíamos dejar desapercibido, no lo podíamos dejar fuera porque es la realidad. Ahí se pone tensión, ¿verdad? Y es, honestamente, el tipo de intimidad que a todos se nos viene cuando mencionamos esta palabra. En una pareja, en una relación, siempre tiene que pasar. Y como dicen, no lo es todo, pero es una parte importante. Lo que pasa es que el sexo en una pareja, la gente te dice, es que hay gente que solo en eso piensa o cree que tener pareja es tener sexo. Y el sexo, en realidad, como yo lo veo, es un facilitador, es un comunicador. O sea, es un establece vínculos, establece complicidad. Se nota cuando una pareja tiene buena intimidad sexual, se nota demasiado, se nota en otros ámbitos. Claro. Los ves en una comida, los ves en una fiesta, es gente que se toca constantemente, que se acarician, que hablan bien el uno del otro, que se complementan frases, que de repente dicen, bueno, es que en ese caso a gente que a Lorraine le encanta tal cosa, como que llegan a conocerse tanto, que es gracias al sexo, pero el sexo es mucho más que eso. Claro, que no solo es sexo realmente, sino que es una conexión. Lo que te digo, es establecimiento de complicidad. Y me gusta porque ahí decía que los dos se sientan libremente de poder decir lo que les gusta y que también sea satisfactorio para las ambas partes, ¿no? Porque también existe ese caso de que… Es de uno y las partes del otro. Se una de las partes. Se me gusta que ninguno de los dos quita la felicidad. Todas las partes, claro. Pero bueno, yo toco este tema, chicos, y lo que quiero que concluyamos es que en todos estos tipos de intimidad tenemos un beneficio y es que somos más felices, somos un poquito más espirituales, un poquito más mejores personas, si lo podemos decir así, y siempre tenemos un beneficio en poder conectarnos con nuestras personas cercanas o con nosotros mismos. Nos aprendemos a querer nosotros también muchísimo más. Exactamente, así es. Muy bien. Siempre tenemos ese beneficio y es lo que vamos a dar por fuera a las personas que estén a nuestro alrededor. Así que de este tema… Intimen, intimen, todo el mundo. Intimen. Intimen. Que eso se trata. Gracias por acompañarnos, chicos, por este tema. Son las 9 con 37. Seguimos con Bonobón. Bonobón presenta Momentos Mágicos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué bonito momento mágico de Bonobón, la nena ahí cantando. Que usted póngase enfrente al espejo también y cante el I can love some baby o la que usted se sepa. Y bueno, si usted está pendiente de lo que sucede en este momento aquí en Vía a la Mañana y ya anotó el número de teléfono para llamarnos al estudio y poder participar en esta actividad tan linda que Bonobón siempre tiene para regalarle a usted y compartirle momentos mágicos. Así que, no sé, ¿ya tenemos llamada en línea? No, ahí está el número de teléfono. 24 40 41 54 para poder usted participar en esta dinámica, en esta adivinanza de Bonobón y a ver si le logra atinar en cuál de estas cajas está el chocolate oscuro, el Bonobón de chocolate oscuro. Porque hay de distintos sabores, está el de chocolate blanco, el de chocolate oscuro y el tradicional, ¿no? El normal. Así que ahí tenemos la llamada. Vamos a ver quién está ahí en línea. Le habla Lucrecia. Hola Lucrecia.